¿Ahí sí? Ahí debería estar Es un gancho darle una pastilla a un gato, wow Espera Oh No estaba preparado para eso, iba a hacer click en otra parte Pero bueno, voy a correr esta ventanita un poquito Voy a pausar eso Ok, ahora sí, estamos listos Así que una planilla con los stats y... y claro, algo así Algo que la puedan modificar solamente el Game Master Si quieres ahí te muestro, igual tengo alguna... Es que son hartas cosas las que se pueden hacer con eso Sí, se pueden guardar así en un... en una parte Es casi como hacer un juego pero que las mecánicas del Game Master no sean automáticas Una cosa así Debería tener... 24 Ok, vamos progresando bien Espero no volverme complaciente así como... En lugar de tratar de matar a Undyne Uy, eso casi me pega Ahora deberían quedar 22 Cuando roleo con el... Si, claro, eeeeh... En todo caso, eeeeh... En el navegador se pueden hacer eeeeh... dibujos bastante fácil Pero... ahí hay que ver eeeeh... Como esos dibujos los pueden ver otras personas Pero... Veamos... Ahora deberían... con esto quedar 20 ¡Ay! Todo bien 20 Entonces ahora sí quedan 20 ¿Viste? Ahora esperar a que salgan Ojalá que salgan Al menos cuesta cada monstruo y no cada pelea Oh bueno, eso sí Bueno, en todo caso, igual tiene sentido Ya It's still cold in here Burn baby, burn Si esa parte me cuesta esquivarla A ver si es que... Me coloco aquí Esquivo las pompitas Ahora deberían de... 18 Ya Entonces sigamos grindeando En todo caso, yo creo que... Le colocaron 40 ahí por eeeeh... Por ese mismo asunto Porque... ¿Cómo se llama? Porque podían aparecer de a 2 Ya veamos cómo va nuestro registro Muertas 86 Wow ¿Por qué soy tan rápido? ¿Por qué soy tan rápido? Quedan 16 Quedan 16 Para los que no estén enterados Sigo teniendo No items Y con esto... Y con este equipo Pero bueno... Sigamos Y en todo caso... Mmm... Algo voy a decir pero no sé... Es un cacho darle una pastilla a un gato Ah, sí Eso Eeeeh... En todo caso yo nunca he sido tanto de... De animales así como para... Para darle pastillas o ese tipo de cosas Yo me acuerdo que cuando era... Cuando era más niño yo tenía un... Tenía como se llama un... Un perrito Era un kiltro Eso... Eso de la calle Yo me acuerdo que... Que era súper chico y... Y el perrito estaba cojo yo me acuerdo Entonces... Entonces mi mamá le dio... Un platito con leche Y... Se quedaba abajo de la casa Entonces ahí se... Se convirtió en nuestro perro Un perro callejero Que le gustaba salir de la casa Entonces yo me acuerdo que... Que igual como era... Era súper territorial el perro Entonces... Igual como... Como... Como mi papá así como tiene un... Algo... Algo donde tiene que atender gente Entonces el perro se ponía a ladrar cuando llegaba la gente Y la gente se asustaba Entonces... Entonces mi papá le tuvo que colocar una correa Algo así como para que se mueva así de... Entre la casa del perro y... Y un alambre con una correa Entonces ahí se podía mover Entonces yo me acuerdo que... Que ahí en la mañana Siempre en la mañana... Eh... Para poder largar al perro Siempre... Siempre... Siempre yo me acuerdo que mi papá largaba al perro Una... Yo te estoy hablando así cuando era... Cuando tenía así como... Ocho años Que en la mañana soltaba el perro... Entonces el perro de... Así de... De alegre... Daba como... Corría... Daba... Como dos vueltas a la casa y iba a la calle... Entonces así como a la... A la una siempre volvía... Y no se dejaba que lo... Era tan inteligente ese perro... No se dejaba que lo... Que le volvieran a poner la correa... Entonces como se... Se perdía eso de la una... Y decía... ¡A dónde andá! ¡Pues perro! Y... Y entonces... Entonces eso era como... Mi relación con el... Con el chiltrito este... Era buen perro... Fue lo más cercano que... Que he tenido así como una mascota... Bueno en realidad no... Porque igual es donde... Donde yo vivía tenía esto como... Como se llama... Gallinas... Y las tenía super mansitas... Me acuerdo que... Algunas se dejan agarrar incluso... Eran tan tiernas... Así que todo bien... Bueno... Quedan 12... Ok... Perfecto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puta que huye ahí? ¿Para de fumar weón? Hay algo en ahí... ¿Qué pasa? 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 Bueno... Esos son mis compañeros de departamento... Espero que les haya caído tan mal como nosotros... Pero bueno... No importa... Y seguimos grindeando... A ver qué más... A mi mamá también le gustan las catitas... Así que... Así que al menos... Así como pajaritos... Nunca nos han faltado... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Protegió por su sonrisa... Pero bueno... A ver cuánto me quedan... 10... Ya queda poco... Queda poco señores... Ojalá que aparezcan esos 10 pronto... Vamos, 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 vamos... A ver... Si... Si en sí serían como unas 20 batallas al final en cada zona... Wow... Si, esto... Al menos esto ya está por terminar... Ay, 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 ay... No, no... Si... Si esto... Estos truenitos te vuelven más rápido... Recién me acabo de dar cuenta... Ahora deben quedar... 8... Ya queda cada vez menos... Y ahora soy el infame virus... Destruyendo todo... A mi paso... Probablemente... En todo caso... Aquí en... En Undertale... Todo tiene una razón de ser... Y eso es lo que me impresiona de este juego, la verdad... Aquí me da risa que en este juego... Nada es un accidente... Nada es un accidente... Nada es un accidente... Estaría... Está de más grindear... De hecho... A ver cuál ha sido la vez que he grindeado más... Yo no me acuerdo si en Mother 1... En Mother 1 es mucho más... Es mucho más pajoso grindear, la verdad... Porque en Mother 1 si no grindeas... Quedas bajo level... Y eso es muy doloroso... Si... Es verdad... El... El compartir experiencia... Si en todo caso... Eh... Como les estaba contando en el... En el chat del... Del streaming de Quick... Eh... Me terminé el... Pokémon White en... Con solo Snivy... Sin grindear ni evolucionar... Solamente con... Con batallas contra entrenadores... Así como para mantener el nivel controlado... En P3... Ah... Persona 3... Wow... En todo caso no he jugado Persona 3... Es en el que... Tienen que involcar al Persona... Pegándose un disparo en la cabeza... Si siempre se... A ver... Los que tengo también pendientes por jugar... Son los... Los... Shimi Ame Tensei 1 y el 2... He jugado al 4 y me gustó harto... Lo único que sé es que... En el Shimi Ame Tensei 2... Te... Te puedes enfrentar contra ya... Ve... Es como Persona... Pah... Para invocar... Personas en el mundo real... Tienes que darte un disparo... En todo caso... Me hizo acordar así... No sé si es una parodia... Como se llama esta cosa... Que decían de que... De que había una carta Yu-Gi-Oh... Que se llamaba El Colgado... Una cuestión así... Y un niño se había suicidado... Así como para... Para... Hacer cosas... No me sorprendería que fuera una parodia ese pensamiento... Ah si... El Persona 2... Si... También lo he visto... Me da risa Hitler... Está muy bien dibujado en el Persona 2... Aunque en todo caso... De... De los Shin Megami Tensei... Ahora... Va a salir el... Cuatro Final... Y ese me llama la atención... Ese es uno de los juegos que más me llama la atención para la 3DS... Ahora... Que va a salir... Porque el 4... Está muy bien hecho... Hitler con Lertes... Solo es la versión de PSP... Si... Es que... Hitler es como... Hola... Soy su Führer... Adórenme... No... Está casi... No... Ahora yo no sé si... Quedan 5... Queda poco... Ya no quiero esperar más... Ya no quiero esperar más... No. De las versiones antiguas de Pokémon para 3DS Si, en todo caso, a mi no me llamaba tanto la atención No me emocioné con la... Con el hecho de que iban a salir el... El rey del... Puta, ¿qué quieren ahora, güey? Puta que güey, hay por la chucha No, ándate Ya Oye, acaban de conocer a mi compañero de departamento Si, entonces, como estaba diciendo, el... No estoy tan emocionado con esa noticia, a decir, ¿verdad? Si no, que a mi lo que me gustaría sería Un Pokémon en que realmente se tomen en serio las historias Así como... Más que historias, que hagan énfasis en los personajes Porque ese es el punto débil del juego en sí El 12 habrá Direct Smash Porque encuentro que... Que los juegos tienen mucho potencial Pero no lo han sabido ocupar Y eso es por el miedo de... De hacer cambios Y lo... Y lo... ¿Cómo se llama? Y ha vuelto muy complaciente a los... A los de Game Freak Así que eso en realidad Es como que se... Quedan enterrados mucho en las viejas glorias Y siendo que... Es una mecánica que al final nunca han cambiado Al que... Al que deberían anunciar Pienso yo El que... El que sería buena opción para... Como personaje Smash Sería Simon Belmont Sí, quizás Pero el problema del XE Hay una cosa que como dije No han logrado... No han logrado explotar el potencial Que es con los personajes Con Lissandre quizás puedas empatizar Pero... Pero encuentro que les hace falta Un poquito más avanzar en ese aspecto Y además que se contradice mucho Así como lo que dicen y lo que hacen Así como... Los Pokémon son tus amigos Y cuestiones Y al final es... Siendo que tu starter Lo puedes incluso liberar Y meterlo en la caja Y no... Y al final es como... Es como que como jugador Te obligan a... A ocuparlos como herramienta Entonces es como... ¿What? ¿Cuándo me van a aparecer los... Los monos? Sí, como dije... Hay harto potencial que no han sabido aprovechar Pero por lo menos con el Pokémon Mystery Dungeon Encontré que han logrado... Que han logrado hacer eso que estoy diciendo Hacer personajes que realmente Tú te preocupes por ellos Que realmente sientas de que si les pasa algo malo Te sientas triste Y eso es lo que me gusta de ese Por lo menos La sexta generación fue tan monótona Que me lo pasé tres días todos los juegos En todo caso No he comprado el Horas La verdad Eh... Sí En todo caso yo alargué artificialmente El... El juego de la sexta generación Tratando de... De no sé De... De capturar monos De grindear y todo eso Pero... Bueno En todo caso yo no me he puesto mucho a... A leer ese manga Así que no... Así que no sé mucho la verdad Pero... Pero igual hay que tener cuidado De no hacer así como... Oscuro de forma gratuita O sea que hoy por ejemplo Que... ¿Cómo les puedo decir? Así como... Así como... Ponerle sangre por ponerle sangre Ese tipo de cosas como que no... Si en... En el Mystery Dungeon Eeeh... ¿Cómo se llama lo...? A mi en la... A mi como... Como personaje me salió... Me salió... Volvasor y elegí como partner a... Squirtle Es que en realidad... Esa dupla es muy buena Están... Y... Y sentía que ahí los... Los personajes realmente te encariñabas con ellos Como dije Y eso es lo que hace falta ahí ¿Por qué no me aparece ningún mono? En todo caso nunca me he metido mucho al... Al asunto de Splatoon Que igual no he tenido mucho... No he querido comprármelo porque... No sé... Simplemente... A Chicurrita como compañera Y siempre me salió un síndaco y lo toto de él Ah... En todo caso... Eeeh... Meganium es mi... Mi pollo más favorito de hecho Y es buena opción Entonces eso... Queda uno solo Con una próxima batalla... A lo mejor se pueda... Si bueno... En todo caso... Yo tengo Wii U y casi no la ocupo la verdad Aunque en todo caso... El tema de la pantalla es súper bueno para ir al baño... Mientras tenga la consola cerca... Porque es súper fácil que se pierda la señal también... Ah bueno, sí... Es que cuando era niño me gustaba mucho Chicurrita... No sé por qué... Entonces... Entonces... Por ese tema de... De nostalgia igual me... Me gusta mucho elegir a... A Chicurrita... Aunque sea como la... Opción Hard Mode de la... Generación 2... Y espero que me salga esta batalla... Ahora... En todo caso... Es curioso de que... De que los tipos plantas... Son... Son los menos populares... Yo encuentro que... A ver... De los diseños de los tipos plantas... A mi me gustan... Eh... Son casi todos buenos... De hecho... En cuanto diseño... Mi favorito es Chestnut... Y de hecho ese es mi starter favorito de la sexta... De la zona inicial... A ver... Wow... Si yo me acuerdo una vez que... Que grinde ahí hasta que... En el Fire Red... En el Fire Red... Yo me acuerdo una vez que... Que... Que grinde hasta nivel... 36... En la parte inicial... Estuve como 2 horas grindeando... Así con... Así... Había elegido a Squirtle... Yo me acuerdo... Y era solamente para ver... Para ver que tan... Carnicero era... Era derrotar a Blue... Con un Blastoise en ese momento... Si... Fue... Fue entretenido... Fue entretenido...